...que implantó en el estado de Chiapas las leyes de reforma. Dentro del paisaje chapeño, la iglesia Santo Domingo de Guzmán construida en el 4 y 1572. Soberbia construcción. Y en esta, la más antigua ciudad fundada por... ...una maravillosa fuente colonial, la pilona, por cuyo de Chiapas, cuya construcción inició Fray Rodrigo de León... ...y fue terminada en 1562. La fuente es de ladrillo y está construida en estilo mudéjar. Su forma reproduce la corona de Castilla. Chiapas recuerda a través de la danza una de sus más pintorescas leyendas. Una vez durante una época de sequía, un niño aprisionado en una carreta fue llevado por las calles... ...pidiendo misericordia para su pueblo. Los nativos al ver su sacrificio, alargaban la mano con diversas dádivas mientras decían... ...para el chico. Y cientos de años después, la tradición se repite y los parachicos recorren las calles... ...envueltos en trajes multicolores, liberteados de leyenda. Chiapas siente un profundo amor por los bailes populares. Y así, mecidos por las cadencias de las marimbas sonoras que tienen voces de bosque chiapeno... ...continuamos nuestro viaje por las turbulentas aguas del río Grijalva... ...descubierto en 1518 por el navegante español Don Juan de Grijalva. En su recorrido, nos conduce hasta el puente colgante Belisario Domínguez... ...único en su género en toda la República Mexicana... ...inaugurado en 1908 y destruido por la fatalidad hace poco tiempo. Durante el curso del Grijalva, conocido por río Chiapa en esta región... ...el paisaje se torna sombrío y las aguas turbulentas descubren una página heroica en la historia de Chiapa. El sumidero, desde cuyos acantilados se arrojaron los indios heroicos de la antigua Chiapa... ...antes de ser conquistados por el soldado español. Las aguas se pierden absorbidas por la tierra, esta tierra chapeña de clima cálido y vegetación variada y vigorosa. La Chiapa es que canta en las voces de sus marimbas... ...la de los cielos serenos y los ocasos inolvidables que se reflejan en las aguas de sus ríos navegados. MÚSICA MÚSICA Gracias por ver el video.